El día 16 de mayo fue una fecha que marcó un antes y un después en la historia de Barranca Bermeja, una fecha que quedará marcada en la memoria de muchos barranqueños ante una masacre perpetrada por paramilitares en 1998, dejando escenas de dolor y muerte. Siete personas fueron asesinadas y 25 más desaparecidas. En ese 2020, cuando se cumplen 22 años de ocurrido estos hechos, se seguirá homenajeando la memoria de las víctimas del conflicto armado. Los estamos invitando como colectivo de familiares del 16 de mayo para que nos acompañen este sábado en el marco de la conmemoración de los 22 años en una transmisión de un conversatorio virtual por la página de Fanpage y Facebook Live, donde se va a conmemorar estos 22 años de olvido, de no verdad, de no justicia, pero ante todo rescatando y reviviendo la memoria de las víctimas. La situación de emergencia por la que atraviesa la ciudad a consecuencia del COVID-19 no será impedimento para recordar al asiento de víctimas que ha dejado el conflicto armado en la región del Magdalena Medio. Las actividades se realizarán de forma virtual. Tendremos un conversatorio en vivo, tendremos una galería itineraria de forma virtual y otras cosas más que se han venido construyendo durante estos 22 años junto con los familiares de las víctimas. Entonces, comunidad de Barranca Bermeja, les pedimos que nos acompañen. De verdad que para nosotros es muy importante no dejar desapercibida esta fecha ya que son 22 años. Este sábado los familiares de las víctimas que perdieron a sus seres queridos los seguirán recordando, pidiendo justicia, reparación y hechos de no repetición, pero sobre todo conocer la verdad, así como la entrega de los cuerpos de los que hoy continúan desaparecidos.